César Tocay Noj, de 12 años, fue investido este lunes como niño policía, con lo cual la Policía Nacional Civil hace realidad el sueño del menor quien resultó herido en la cabeza por una bala ocurrido el 28 de mayo último en la colonia Santa Fá, zona 6 capitalina. Cabe recordar que durante la convalescencia Tocay dijo que uno de sus sueños era ser policía, razón por la cual la Policía Nacional Civil no dudó en hacer realidad su sueño como un acto de solidaridad y ánimo a seguir por la vida. Por último, la madre del menor, Mirna Noj Hernández, murió el 22 de febrero de 2004 en un asalto que delincuentes realizaron a los pasajeros de un bus en la zona 8 de Misco, quedando el menor bajo el cuidado de familiares. Reportó para Prensa Libre Hoy, Fernando Maczul.